Llevamos bastante tiempo, como sabéis, desde la destitución de Manolo, haciendo una batida de mercado para buscar el entrenador ideal que se adapte a lo que queremos. Dentro de esta semana ha habido muchísimo trabajo, muchísimas reuniones, muchísimas entrevistas y, bueno, equivocados, acertadamente, hemos llegado a la conclusión de que el entrenador del San Roque para el futuro, a partir de la semana que viene, porque esta semana, este partido va a ser José Lul, el primer entrenador, a partir del martes que empieza el equipo a entrenar, pues Juan Carlos Menudo va a coger la rienda del San Roque y esperemos que tenga mucha suerte. La intención del club era buscar un entrenador que se adaptara al perfil futbolístico que creo que tiene la plantilla, el estilo para nosotros es importante y la idea del entrenador es que, evidentemente, haga un futbol atractivo y que sea un futbol que nos guste a todos. Sabemos el perfil de equipo que tenemos y para ello hemos buscado un entrenador que se adapte a esa necesidad. También buscábamos a alguien que viniera con hambre, que viniera de abajo hacia arriba, que no fuera un entrenador que haya estado consolidado en la categoría, porque entiendo que Juan Carlos reúne ese perfil y que, a pesar de que no haya entrenado en segunda división B, está más que cualificado para hacerlo. Y el San Roque creo que es el sitio ideal donde pueda hacerse un trampolín hacia primer nivel, porque considero que es un entrenador de primer nivel. No, yo simplemente que vengo con muchas ganas, muchísima ilusión, aportar mi granito de arena para que el San Roque esté lo más arriba posible. Si hubiera sido un marrón, lógicamente no hubiera afirmado. Dejo mi casa, vengo aquí y no vengo nunca a un marrón. Bueno, sé que estaré en el centro de la crítica porque, bueno, conforme me vayan conociendo sabrán de que a mí nadie me presiona de ningún tipo de forma. Cuando me vayan conociendo, que lo piense, de luego no va a traer la pena porque ni me conocen, saben que no voy a ser así y, sobre todo, importante es que nadie me ha presionado. Me refiero a la porvalidad que se ha montado. Vengo con total libertad para hacer lo que yo crea conveniente a un club que en cierta forma es atípico, pero tanto el presidente como el secretario técnico la verdad que me han expresado cuáles son las condiciones del club, cómo se trabaja aquí y en ningún momento me ha presionado nadie. No me considero que vengo a ningún marrón, sino simplemente me considero que vengo a un equipo de una categoría muy bonita donde vengo con muchísima ilusión y donde vengo con el respaldo de la directiva para hacer lo que yo crea conveniente. Juan Carlos, creo que hablaron contigo ya en verano, una de las posibilidades para llegar, si no llegaron a contactar, desde luego si estaban dentro de las tiguelas. ¿Fue parte de una desilusión en la venir? Bueno, lógicamente cuando se plantea una posibilidad de poder venir y no se viene, pues desilusión, porque lógicamente para mí San Roque, que yo he estado por aquí, por esta parte de Huelva, es un club histórico, un club importante y bueno, pero en el mundo del fútbol siempre hay una segunda oportunidad. Me ha llegado ahora y con la misma ilusión que hubiera sido en verano. Mister Buenas, ¿conoces la plantilla? ¿Qué ha dado tiempo a tu carrera? ¿Qué le parece? Bueno, lógicamente conozco a una gran parte de la plantilla, una plantilla joven, una plantilla con calidad, una plantilla que empezó muy bien la temporada, después quizá ya había un pequeño bajón y lo que intenté es retomar otra vez la senda del triunfo. Yo leo una plantilla bastante competitiva y bueno, también está claro que no la conozco a fondo y que desde que ha empezado todo el tema de las compensaciones y todo, he estado estudiándola ya, he estado trabajando en ella, mañana pues recibiré vídeos, recibiré cosas y bueno, es normal cuando se llega a una plantilla que no se conozca la plantilla a fondo, ¿no? Superficialmente de lo que sí la conozco y creo que es una buena plantilla y estoy contento con lo que tengo, sobre todo porque es lo que hay, o sea que tampoco no se puede firmar nada porque está sacado el plazo y si no es tontería llegar el primer día es decir que no estoy contento con la plantilla, ¿no? Para Armador, el cuerpo técnico que acompaña a Juan Carlos será seguir haciendo lo que están ahora. La intención del club es que sea así, ¿no? Está confirmado que José Lu va a seguir el segundo entrenador y queda pendiente de confirmar la posibilidad de que Pablo que manifestó la intención de posiblemente abandonar el club, pues si Pablo finalmente decide hacerlo, pues nosotros lo que le dijimos a Pablo es que nos diera un par de semanas hasta que se consolidara un poco el nuevo cuerpo técnico y si Pablo definitivamente decide abandonar la disciplina, pues buscaremos un sustituto para su labor. ¿Y el contrato de Juan Carlos que es muy importante hasta final de temporada? Sí, sabemos las condiciones que tenemos, ¿no? Así que está claro que entre nosotros si todo va bien no va a haber ningún problema, no es la ley del fútbol, ¿no? Ahora mismo para nosotros en las condiciones que estamos sería ventajoso poder tener una opción para el futuro, ¿no? Pero considero que sería injusto, ¿no? Estamos en unas circunstancias un poco especiales, creo que si va bien no va a haber ningún problema y que ojalá así sea y tengamos el problema nosotros de no tenerlo amarrado para el futuro, ¿no? Somos conscientes del momento que estamos viviendo, de la incertidumbre que nos espera para el futuro, de todo lo que tenemos en marcha, hemos sido transparentes en eso y en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pues ya tomaremos decisiones para el futuro. Carlos, ¿qué nos puedes atentar sobre tu forma de trabajar o estilo de juego? ¿Qué vamos a ver en el santo de la actividad ahora? Bueno, creo que así sobre el papel es prácticamente lo que dice todo el mundo, ¿no? Trabajar mucho sobre el campo, recuperar el balón lo antes posible y perderlo lo más tarde posible. A partir de ahí, pues, bueno, me gusta que mis equipos ataquen cuando tienen el balón y defiendan cuando no lo tienen. Es que después ya tácticamente sobre el campo, pues, trabajaremos no sé si igual o diferente del anterior entrenador, porque no lo estoy viendo trabajar, pero sí con el sello propio que yo intento transmitir, que es de manera de mi carácter, ¿no? ¿Y la plantilla que hay se adapta a ese sello propio que tú tienes? Bueno, lógicamente cuando tú haces una plantilla en pretemporal, pues, a lo menos hay ciertos futbolistas que no entran en tu perfil, pero la labor del entrenador está adaptarse a la plantilla. O sea, quizás en el Barcelona es una tontería decir esto, pero quizás de siete o ocho equipos para abajo todos los entrenadores se tienen que adaptar a la plantilla. Por lo tanto, yo me adaptaré a la plantilla, haremos el juego. Dentro, ya digo, de mi carácter, mi filosofía, lo mejor que se pueda con esta plantilla, que además creo que es una buena plantilla, lo acabo de repetir. Este es curioso que hayas hecho referencia a la formalidad que se ha levantado. Partimos de la base que toda la escoba va a remerir al principio. Todo eso que has dicho lo dices desde el convencimiento, desde la libertad que te otorga tu cargo como entrenador de San Roque. Creo que estamos 9 de febrero, lo digo ahora, lo diré si jugamos el play-off, si me cesan o si ascendemos. A mí nadie me ha dicho nada. Por lo tanto, creo que sería de mala persona si pasara cualquier cosa a sacar esto a otro tema extra deportivo. Lo digo ahora, me considero una persona de palabras y me considero que si alguien me hubiera presionado, no estaría que ahora mismo. Porque soy una persona que el dinero es indiferente, el presidente lo sabe, que bueno, que había poca pelea con eso. Voy por el tema deportivo, el dinero me sobra, entre comillas, y lógicamente no hubiera aceptado que nadie me robara mi dignidad por estar aquí. Por lo tanto, cuando me vayáis conociendo, pues veréis que cuando digo una cosa es porque la siento realmente y puedo decir claramente que a mí nadie me ha presionado. La porvareda, me imagino que es normal después de lo que ha pasado, las declaraciones y demás. Yo soy ajeno a todo eso. ¿Se pensará que soy un hombre de paja? Realmente es que no me importa. Me importa solamente lo que piense mi familia, lo que piense mis jugadores y lo que piense mi conciencia. Los demás pues tampoco tengo ningún problema. Este equipo se ha caracterizado en el transcurrido de la primera vuelta por un extraordinario punto del oculto, de lo que hace referencia al ataque. ¿Se fija como fundamento principal mantener el equilibrio? Porque tal cual la situación en la tabla, cinco por abajo y cinco por arriba. Sí. Por aquí, por estas tierras, había una persona que era Joaquín Caparró, que decía que si te tapa la cabeza, si te destapan los pies. Hay que llegar a ese punto de equilibrio. O sea, lo que está claro es que, lo acabo de repetir, yo creo que cuando no tenemos el balón el equipo tiene que presionar y tiene que dar hasta la última gota de sangre para recuperarlo y cuando no lo tiene, o sea, cuando tiene el balón lo que tiene que hacer es intentar de no perderlo. Está claro que el equipo ofensivamente ha metido muchísimos goles, defensivamente ha recibido muchísimos goles y lo que hay que intentar es mantener una opción que es la ofensiva y mejorar la defensiva, simplemente.